Hola Lupe, hoy que me está acompañando. Gracias de todo corazón a todas las instituciones. También a la institución cultural Corazón de Oro. Y le dice, ¡Feliz aniversario, Gaby del Perú! Vamos con este tema para todos ustedes. Nunca, nunca te olvidaré. Para los corazones durante los, ¿no? Vamos un poquito. Corayma, ¿qué esperas? ¿Qué es lo que quieres decir, mi amor? Con tu carita de inocente Tropezaste con esa misma piedra Eso sí, no lo voy a pedir ¿Qué es lo que tienes a este mismo ritmo? Que ella no quiere entre a mí, mi gran Que es lo que tienes a ti, poquita Que ella no quiere entre a mí, mi gran Culpable eso eres tú Y ten con mi corazón Por haberte amado Sin controlar mis sentimientos Culpable eso eres tú Luchar con mi corazón Por haberte amado Sin controlar mis sentimientos Y eso A la memoria de nuestra mamita Álida Gago Le cantamos a mi familia de aquí Salucha, salucha Cego de Pasco ¿Cómo se baila y se goza? ¿Dónde está la mamita Kelly Peña? Indy Córdoba Salud Todo el mundo se baila los amigos por la turantada ¿Qué es lo que quieres decirme ahora? Con tu carita de inocente Tropezaste con esa misma piedra Es tu fin, no lo voy a pedir Culpable eso eres tú Y ten con mi corazón Por haberte amado Sin controlar mis sentimientos Culpable eso eres tú Y ten con mi corazón Por haberte amado Sin controlar mis sentimientos Ahí estás 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 Salud Para todos mis sentimientos de corazón Excelencia musical amigos Y eso pasito con elegancia Amigos por la turantada Y qué bonito se baila Con Bella Golondrina Hoy tomé la decisión Para yo olvidarme de ti Por tu falsedad Y traición Todo, todo se acabó Con esa historia de amor Todo comienzo Todo comienzo Todo comienzo Feliz aniversario Gaby del Pente Guau Muchas gracias Gracias de todo con eso Gracias maestros Saludos Saludos Para Gaby del Perú Feliz aniversario Feliz aniversario Este es para Gaby del Perú Qué bonito Dónde están los aplausos señores Muchas gracias Bella Golondrina Y ahora Nos anuncian